La primera cumbre de sumilleres campeones de España se ha celebrado en el Salón Gourmets con el fin de elegir al representante del país de cara al Campeonato Mundial. El concurso, patrocinado por Tierra de Sabor, ha reunido a seis ganadores de pasadas ediciones del Campeonato de España que este año celebró su vigésimo cuarta convocatoria. Entre las distintas pruebas, los concursantes tuvieron que responder a 30 preguntas en inglés en 30 minutos y realizar una cata y armonía. El ganador de la primera cumbre de sumilleres de España representará a nuestro país en el Campeonato Mundial que se celebra del 21 al 24 de mayo en Canadá, organizado por la Asociación de la Sommelier Internacional ASI. El patrocinador, Tierra de Sabor, marca de calidad distintiva de los productos originarios de la Comunidad de Castilla y León, con su apoyo promueve los productos de su tierra y la labor de la sumillería. Esta cumbre ha contado además con dos copatrocinadores, Protos, la primera bodega de Rivera del Duero, y Riedel, firma austríaca de alta cristalería que han estado presentes tanto en sus vinos como en sus copas.